Little Angel en Español Bebé Juan, es hora de dormir Cierra tus ojitos, recuéstate así Todavía aún quiero jugar Todo el día sin descansar Soy un marino navegó sobre el mar Junto a mis amigos vamos a explorar Bebé Juan, es hora de dormir Cierra tus ojitos, recuéstate así Todavía aún quiero jugar Todo el día sin descansar Soy el rey, mi corona verás Este es mi reino, viva, va, va Bebé Juan, es hora de dormir Cierra tus ojitos, recuéstate así Todavía aún quiero jugar Todo el día sin descansar Tenemos un carro y vamos a concursar Seremos los primeros en llegar Bebé Juan, es hora de dormir Cierra tus ojitos, recuéstate así Todavía aún quiero jugar Todavía aún quiero jugar Todo el día sin descansar Somos tiburones, nadamos bajo el mar Somos tiburones, tu, 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 tita Bebé Juan, es hora de dormir Bebé Juan, es hora de dormir Cierra tus ojitos, recuéstate así Todavía aún quiero jugar Todo el día sin descansar Todo el día sin descansar Somos astronautas, vamos a explorar Pero eres un bebé y debes descansar Bebé Juan, es hora de dormir Cierra tus ojitos, recuéstate así ¡Buenos días, Juan! Si un bocadillo quieres tomar Tus manos tienes que lavar Tus manos lava antes de comer ¡Muy bien! Tus manos lava antes de comer ¡Muy bien! Luego de jugar Tus manos hay que lavar Tus manos lava antes de comer ¡Muy bien! Mis manos lavo antes de comer ¡Muy bien! Mis manos lavo antes de comer ¡Muy bien! ¡Muy bien! Llego de jugar Mis manos voy a lavar Mis manos lavo antes de comer ¡Muy bien! Si un bocadillo quieres tomar Tus manos tienes que lavar Tus manos lava después de jugar ¡Muy bien! Tus manos lava después de jugar ¡Muy bien! Si tú quieres jugar Tus manos hay que lavar Tus manos lava después de jugar ¡Muy bien! Mis manos lavo después de jugar ¡Muy bien! Mis manos lavo después de jugar ¡Muy bien! Si quiero jugar Mis manos tengo que lavar Mis manos lavo después de jugar ¡Muy bien! Si un bocadillo quieres tomar Tus manos tienes que lavar Tus manos lava luego de estornudar ¡Muy bien! Tus manos lava luego de estornudar ¡Muy bien! Luego de estornudar Tus manos hay que lavar Tus manos lava luego de estornudar ¡Muy bien! Muy bien Mis manos lavo luego de estornudar ¡Muy bien! Mi manos lavo luego de estornudar ¡Muy bien! Luego de estornudar Mis manos tengo que lavar Mis manos lavo luego de estornudar ¡Muy bien! Si un bocadillo quieres tomar, tus manos tienes que lavar. Tus manos lava luego de pintar. ¡Muy bien! Tus manos lava luego de pintar. ¡Muy bien! Luego de pintar, tus manos hay que lavar. Tus manos lava luego de pintar. ¡Muy bien! Mis manos lavo luego de pintar. ¡Muy bien! Mis manos lavo luego de pintar. ¡Muy bien! Luego de pintar, mis manos tengo que lavar. Mis manos lavo luego de pintar. ¡Muy bien! ¡Mamá! ¡Llaba, llaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sorpresa! Te veo, mami. Salimos muy temprano. De paseo. Solo mi mami y yo. Sentados en el carro, nos vamos lejos. ¡Vamos! ¡Sí, señor! A la tienda de helados. ¡Vamos! Luego de que salgas del salón. Mami, mami. Mami, mami. Mami, te amo tanto. ¡Regresa pronto, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me hace sentir mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un gran abrazo y un besito. ¡Ja, ja, ja! Ahora muy senito estoy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si en la noche tengo miedo y de temor tiemblo y tiemblo, mami viene a darme un beso que manda todo el miedo lejos. No tengas miedo, mi pequeño, un beso y a dormir sereno. ¡Ja, ja, ja, ja! Mami, mami, te amo tanto y ahora ya no tengo miedo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos los días, besos y besos, mami es muy genial. ¡Ja, ja, ja, ja! En la noche al parque de paseo luego de ir a estudiar. ¡Ja, ja, 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 ja! Preparemos bocaditos para ver la película. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi mami me lleva a la escuela y me divierto mucho allá. ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy pinté con acuarela un dibujo de mi mamá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hermosa tu acuarela! ¡Ahora la voy a enmarcar! ¡Mami, mami, te amo tanto! ¡Tú eres la mejor mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te amo mucho, mami! ¡Oh! ¡Te amo también, mi amor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, Juan, hoy te vas a divertir con tus amigos y mis Hanna. ¡Hola Juan! ¿Cómo estás hoy? Ese lindo carro es solo niño ¿Lo quieres también? ¿Qué podemos hacer? La profe dice que hay que compartirlo Tú me das el tuyo, yo te doy el niño Chicas y chicos, tenemos crayolas nuevas Pueden coger un pedazo de papel y dibujar lo que deseen ¡Sí! ¡Sí! Estaba jugando y corriendo No estaba mirando, caí al suelo La profe me ayudó, ella es mi amiga Visto que mi herida quede sanita ¡Oigan todos! ¡Vamos a jugar al jardín! ¡Miren, flores! ¡Vengan amigos! ¡Quiero enseñarles algo increíble! Y los animales los quieren ver Son tan geniales y lindos también Aprender en clase está muy bien Jugamos, cantamos y bailamos Jugamos con plastelina ¡Miren! ¡Hay un montón de colores! ¡Sí! Seamos cautelosos al jugar Si eres cuidadoso mejor la pasará La profe nos protege y reglas nos da ¡Ten el cuidado! ¡Ten ves si quieres jugar! Bueno chicos y chicas, es hora de limpiar ¡Vengan amigos, es hora de una historia! A la escuela nos gusta ir Hay tantas cosas nuevas que descubrir También muchas sorpresas y diversión Gracias Miss Hanna por tu amor Y este es el final ¡Oh! ¡Ahí están! ¿Qué están escondiendo ahí? ¡Oh! ¡Qué lindo! Gracias, los quiero a todos Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El limpio parabrisas hace Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish El limpio parabrisas hace Swish, swish, swish Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La familia del autobús sube y baja Sube y baja Sube y baja La familia del autobús sube y baja Por la ciudad La bocina del autobús hace Pip, 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 pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús hace Pip, pip, pip Por la ciudad El motor del autobús hace Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El motor del autobús hace Brum, brum, brum Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Pintaré tu nariz color rosa Pintaré tus mejillas de blanco Pintaré de marrón tus labios Ya eres un perrito Guau, guau Soy un perro Guau, guau Soy un perro Guau, guau Soy un perro Ahora soy un perrito Guau, guau, guau Perro Guau, guau Pintaré tu nariz de marrón Pintaré tus mejillas rosadas Pintaré de rojo tus labios Ya eres un cerdito Oink, oink Soy un cerdito Oink, oink Soy un cerdito Oink, oink Soy un cerdito Ya soy un cerdito Pintaré tu nariz de rojo Pintaré tus mejillas de negro Pintaré de marrón tus labios Ya eres una vaca Guau, guau Soy una vaca Guau, guau Soy una vaca Guau, guau Soy una vaca Ahora soy una vaca Guau, guau Guau, guau Vaca Guau, guau Guau, guau Pintaré tu nariz de negro Pintaré tus mejillas naranja Pintaré tus labios de rojo Ya eres un tigre Guau, guau Soy un tigre Guau, guau Soy un tigre Guau, guau Soy un tigre Ya soy un tigre Guau, guau Tigre Quau, guau Guau, guau La danza de los animales Danza de los animales Un perro Cerdona vaca y un tigre Bailando felices Tigre Vaca ¡Cerdo! ¡Perro! Pintaré tu nariz de negro, pintaré tus mejillas moradas, pintaré de rojo tus labios, ya eres un gato. Miau, miau, soy un gato, miau, miau, soy un gato, miau, miau, soy un gato, ya soy un gato. Miau, miau. Gato, miau, miau, pintaré tu nariz de rosado, pintaré tus mejillas de blanco, pintaré de rojo tus labios, ya eres un ratoncito. I, I, soy un ratón, I, I, soy un ratón, I, I, soy un ratón, soy un ratoncito. Pintaré mi nariz amarilla, pintaré mis mejillas en negro, pintaré de gris mis labios, ya soy una abeja. Piz, piz, una abeja, piz, 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 una abeja, piz, 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 una abeja, ya soy una abeja. Z, 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 jajajaja. Ah. Ah. Abeja. La danza de los animales, danza de los animales, perro, cerdo, vaca, tira, gato, ratón y abeja. Abeja. La danza de los animales, danza de los animales, perro, cerdo, vaca, tira, gato, ratón y abeja. Abeja. Ratón. Gato. Tigre. Vaca. Cerdo. Perro. Ay. 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 ¿Te duele el oído? Estará bien, mi amor. Caen, caen, lagrimitas, te duele la orejita. Yo tengo la medicina para que quede sanita. Mami, cura tu orejita Y no habrá más lagrimitas ¡Oh! ¿Nico? ¡Oh! ¡Oh, cariño! Esto te hará sentir mejor ¡Achus! ¡Achus, mi chiquitito! Enfermarse no es bonito Yo sanaré tu resfío Quedarás nuevecito ¡Nico, duerme un poquito! Pronto estarás sanito ¡Oh! ¡Oh, mi amor! Mami te ayudará a sentirte mejor Tose, tose y estornuda Mami sabe bien la cura Te curará con ternura Revisará tu temperatura Toma tu sopa, estoy segura Te sanarás con su ayuda Pobre Bingo Mami te sanará, cachorrito Bingo, no te sientas, no Mami te va a curar Mucho amor te va a dar Galletitas comerás Ahora anda a descansar Mañana podrás jugar ¡Oh, cariño! ¡Estás enfermo! ¡Oh, cariño! ¡Estás enfermo! Mi amor, puedo observar Que te estás sintiendo mal Enfermarse no es genial Pronto te vas a curar Ahora anda a descansar Bien estarás al despertar Mami, mami te amamos Muchas gracias por cuidarnos Cuando te necesitamos Siempre nos das una mano Ahora que estamos curados Ve a tomarte un descanso ¡Piño, es hora de cuidar a mami! ¡Sí! ¡Hola! Si te gustó este video Danos un like O compártelo con tus amigos Si aún no lo has hecho Haz clic en el botón rojo Aquí debajo ¡Suscríbete! 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 Gracias.